hola hermanos esperamos que todos ustedes estén muy bien mientras nuestra ciudad y estado comienzan a reabrirse tenemos algunas formas emocionantes y seguras para mantenernos conectados todavía en este mes de octubre seguimos armando el directorio para 2020 busque en el enlace en la descripción en los correos electrónicos o en facebook o puede registrarse y tomarse la foto en el lobby entre los dos servicios el directorio se creará en formato pdf y se le enviará por correo electrónico padres tenemos algunos recursos de vídeos online para los ministerios de niños y de estudiantes se encuentran en nuestro canal de youtube el drive-in película en familia será el viernes 9 de octubre a las 7 pm aquí le damos dos pistas sobre esa doble tanda también tenemos algo en preparación para la noche de halloween que puede ser divertido para los niños pero también seguro habrá más información en las próximas semanas también tenemos estudios bíblicos martes por la noche a través de zoom a las 7 pm con el pastor luis en inglés hay un estudio bíblico también para damas que ya comenzó los martes a las 10 am en el building g edificio g miércoles por la noche tenemos el estudio en español por facebook live con el pastor luis a las 7 pm el estudio híbrido el jueves por la noche con el pastor brian ha comenzado usted puede asistir en persona o por zoom también tenemos grupos de oración para personas de 20 y algo y para damas en español por zoom o en persona los domingos por la mañana si usted desea participar envía un correo al pastor brian a esta dirección y será dirigido al facilitador indicado estamos cumpliendo con todas las pautas recomendadas para el distanciamiento social por último hermanos continuemos comunicándonos entre todos por mensajes de texto email o teléfono para ponernos al día y orar los unos por los otros usted puede comunicarse con uno de los ancianos o pastores con cualquier necesidad que tenga que dios los bendiga y los guarde